Queridos hermanos de Vías de Santos, gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Hoy compartiremos la biografía de San Wenceslao de Bohemia. Mártir. Dios nuestro, que impulsaste al santo mártir Wenceslao a anteponer el reino de los cielos a un reino terrenal, concédenos por su intercesión que tengamos valor para dejar lo que nos impide unirnos a ti de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén. Hijo del rey de Bohemia Ratislav, el joven príncipe nació en el 907 cerca de Praga. Su abuela, Santa Ludimila, se encargó de la educación de su nieto inculcándole siempre el amor y servicio al Padre Celestial. Cuando era todavía muy joven, el santo perdió a su padre en una de las batallas contra los magiares. Su madre asumió el poder e instauró bajo la influencia de la nobleza pagana una política anticristiana y secularista que convirtió al pueblo en un caos total. Ante esta terrible situación, su abuela trató de persuadir al príncipe para que asumiese el trono para salvaguardia al cristianismo, lo que provocó que los nobles la asesinaran al considerarla una latente amenaza para sus intereses. Sin embargo, por desconocidas circunstancias, la reina fue expulsada del trono y Wenceslao fue proclamado rey por la voluntad del pueblo y como primera medida anunció que apoyaría decididamente a la ley de la iglesia de Dios. Instauró el orden social al imponer severos castigos a los culpables de asesinato o de ejercer esclavitud y además gobernó siempre con justicia y misericordia. Por oscuros intereses políticos, Woleslao, que ambicionaba el trono de su hermano, invitó a Wenceslao a su reino para que participara de los festejos del santo patrono y al terminar las festividades, Woleslao asesinó de una apuñalada al santo rey. El pueblo lo proclamó como mártir de la fe y pronto la iglesia de San Vito, donde se encuentran sus restos, se convirtió en centro de peregrinaciones. Ha sido proclamado como patrón del pueblo de Bohemia y hoy su devoción es tan grande que se le profesa también como patrono de Checoslovaquia. Amén. Queridos hermanos de Vidas de Santos, una vez más los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. También no olviden seguirme en la comunidad de Facebook para que seamos muchos católicos orando por nuestra iglesia. Y si te perdiste el video de ayer de San Vicente de Paúl, te lo dejo en el comentario fijado para que le eches un vistazo. Dios te bendice hoy, mañana y siempre. Amén.